¿Qué es el recurso de los vecinos? Si pensamos en una garrafa, si pensamos en distintas situaciones, por ahí que muchos vecinos también nos comentaban de que se quedaban sin gas cuando era feriado o un domingo y no se conseguían garrafas y aparte el costo que tenían estas garrafas. Así que la verdad muy muy contento, un trabajo espectacular que lo venimos siguiendo desde hace bastantes días, en cada una etapa de la obra y la verdad que ya prender la llama, ya tener el gas en el barrio, ya la verdad que es maravilloso para ellos también. Gracias. 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 Gracias.